bueno hoy comenzamos con la revisión de los aromas de te juiz empezamos con el reza style lo tengo en este bote de 30 mililitros a un 8% de aroma con más de una semana de maceración y una base 50 pg 50 vg el fabricante recomienda un 15% de aroma entre 2 y 5 días para su maceración y según la descripción de este aroma es frutos rojos con toques de uva mentol anís y eucalipto lo tengo aquí vamos a probarle bueno en este aroma lo que más notas es el toque de anís los frutos rojos y ese frescor que te le puede aportar tanto el eucalipto como el mentol si es un aroma bastante dulce es un aroma que está rico pero a mí me empalaga bastante para estarlo apagando todo el rito todo el día las notas de uva que dice que lleva este aroma yo no las he sacado no no sea mi palabra no no nota el sabor a agua y es un aroma que ya te digo que es de cabecera con este aroma y con alguno más empecé yo a vapear es un aroma que me encanta y me gusta no para todo el día eso sí es verdad que no para todo el día pero es un aroma que en serio lo tenéis que tener en vuestro como se dice en vuestra botica de alquimia en vuestro cajoncito de alquimia y es un aroma muy muy rico muy muy rico y muy recomendado ahora toca con el cústar igual en un bote de 30 mil litros este sí a un 10% con una base 50 pg y 50 vg y más de una semana de maceración el fabricante recomienda un 15% de aroma entre 2 y 5 días y la descripción de este aroma es en unas latillas cremosas lo tengo aquí vamos a probarle la verdad es que sí que este aroma tiene un sabor riquísimo en latillas tiene un puntito a mí me sale con un puntito a naranja y bueno que os voy a decir es otro de con los que empecé a vapear es otro aromilla de los que me encantan que para mí son de cabecera y que tendréis que tener en pues bueno en vuestra en vuestro cajoncito de de alquimia es un aroma que es bastante dulzón tampoco es para vapear todo el día aunque el recomiende el fabricante un 15% me parece exagerado un 15 punta con un 10 por cintos a mi parecer sabe de sobra y combina muy bien combina muy bien tanto sólo como con con cualquier aroma de pastelería aroma frutal e incluso puedo decir que con con tabaco está buenísimo me lo dieron a probar y con con el tabaco con un r y 4 y con el cústard estaba tremendo y es lo que os digo es para mí un éste y el refast ahí son sonaromas de cabecera de cabecera es con lo que empecé a vapear más otro que tengo que es de otra marca y me encanta me encantan o sea muy muy recomendado pues nada pasamos al siguiente